Hola, muy buenas, vengo a enseñaros en esta ocasión, os iba a decir un efecto, más que un efecto, sería un pase mágico, un movimiento rápido, un empalme, o como le queramos llamar. Ya digo, no es un juego completo, es algo que harás de forma rápida, impromptu, das a elegir una carta a un espectador, y una vez observada, la devuelves a la parte superior de la baraja, cortas, completas, y aparece de nuevo arriba. Ahora no he hecho el movimiento, más que nada para explicaros de qué consta. Bien, hay que ser rápido, hay que ser hábil, porque la carta se queda empalmada, semi-oculta, en la mano derecha. Es un pase que está más inclinado hacia juegos realizados a través de cámara, como es el caso ahora que os estoy explicando, el efecto. Y de quien se lo vi hacer, tiene una posición de la cámara desde un ángulo, desde mi derecha, hacia este lado. Porque el empalme que se realiza, es sosteniendo la baraja en esta posición, como podéis observar, queda gran parte del naipe a la vista, se corta, se deposita. Ahora, cuando se viene a buscar el resto de la baraja, te traes la carta contigo, y completas. Hecho de una forma rápida, y visto desde cierto ángulo, no se da cuenta nada. Evidentemente, quien te vea de frente, y quien te vea del lado izquierdo, pues se dará cuenta, excepto que lo hagas de una forma muy rápida. Hecho así, rápidamente, probablemente no se nota tanto. Aquí ya digo que impera más la velocidad, la rapidez, que la habilidad. No requiere una gran habilidad el depositar una carta y devolver rápidamente otra, es decir, sostengo todo el mazo, y cuando lo dejo, con suavidad, los dedos se llevan una. En el caso de que por alguna razón te llevaras dos, que es más, yo lo veo más complicado, pero bueno, puede ocurrir que en el movimiento rápido te lleves dos cartas. Yo, no me ha ocurrido, pero podría ser que te lleves dos. No hay ningún inconveniente. Cortas, completas, aunque te haya llevado dos, lo importante es que te lleves la primera, que es la que hacemos querer a nuestro público. Que se esconde. Evidentemente, en este movimiento da la sensación de que la carta queda en medio, sin embargo, vuelve a subir de nuevo. No es gran juego. Lo vi, me pareció divertido, y pensé que valía la pena mostrarlo, y que lo aprendierais. Para que empecéis, para los que sois más nuevos, más aprendices, pues empecéis a coger confianza en cuestión de empalmes. Luego ya digo que depende mucho de cómo sostengas, si sostienes la baraja en esta posición, evidentemente se va a notar mucho. Eso está claro. Pero si cierras más la mano y cortas por el lado más cercano al borde izquierdo de tu mano izquierda, pues en esta posición, evidentemente, quedará, si lo hiciéramos en esta pose, queda bastante más tapado. Yo siempre he sido bastante malo para empalmes, porque tengo los dedos muy delgaditos. Y siempre he dicho que mi dedo meñique va por libre, que se separa muchísimo más que el resto de mi mano. Es decir, yo abro la mano, excepto el pulgar, que ya tiene la anchura, todos van bastante unidos. Pero por defecto, o sea, de forma inconsciente, mi dedo meñique se separa bastante más que el resto de ellos. Bueno, defectos que uno tiene, puesto que no es perfecto. No me enrollo más, lo dejo aquí. Espero que os sirva, que le sacéis provecho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias!